Sabes, me llamaron orgullosa cuando dije que no quería ir a una reunión con gente hipócrita. Me llamaron mala mujer porque no me ponía de al sombra para complacer a la gente que no me apreciaba. Me dijeron egoísta cuando empecé a pensar en mí. Me dijeron mala madre porque un fin de semana dejé a mis hijos para ver a mis amigas. Me llamaron cualquiera por salir un sábado a bailar con mis amigos. Murmuraron diciendo que estoy loca, que ya no soy la misma porque aprendí a decir no quiero y no me gusta. Me llamaron mala mujer porque ahora no me callo, digo lo que pienso y no me dejo vencer. Me llamaron creída por usar maquillaje, vestido y tacones. Cuando me quedé en casa aprendí que mi tiempo es hermoso. No debo compartirlo con obligación con nadie. Me llaman loca, bruja, mala, rara y vanidosa por ser auténtica. Pero si les molesta mi existencia que me ignoren y que se quiten del camino porque voy de frente con tacones insurriendo. Lo que no me hace feliz ya no lo quiero, ya no lo hago. Y si ser mala significa no volver a dejar que limpien el piso conmigo. A mucha honra lo seré hasta que me muera. La gente perfecta no es real y la gente real no es perfecta. Aprendamos a disfrutar de nuestra maravillosa imparición. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que sin importar lo que hagas no les agradarás. Pero también está lleno de personas que te aman. Esa es tu gente. La verdad es que no eres para todo. Y eso está bien. Por eso habla con la gente que si quiere escucharte, que le importes, que te busquen. No pierda tu tiempo tratando de convencer a alguien de tu valor. No lo obligues a caminar a tu lado. No eres para ellos ni ellos son para ti. No tengas miedo de perder a la gente. Ten miedo de perderte a ti mismo. Tratando de complacer a los demás. Que se vayan los que se tengan que ir. Y que se queden los que realmente se tienen que quedar. Muchas gracias. Hola, hola. Pues aquí nuevamente, ¿verdad? Con Kat en acción. Bueno. Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más. Un día más que me permitió estar aquí con usted. Grabándoles un video más. Y aclarándoles algunas cositas que... Este, quiero decirles... Este, que voy a poner un video bonito. Reflexionen. Pues los que me quieren de corazón van a estar ahí siempre. Ahí me van a demostrar ustedes quiénes son los que me quieren y los que no me quieren. Pues, este, quiero decirles, ¿verdad? Mi vida privada no la voy a andar contando. Porque en el canal soy Kat en acción. Afuera del canal soy... Es mi nombre. Kat en Elizabeth Lara de llane. Entonces, quiero decirles que... O sea, en el canal soy Kat en acción. Yo ya afuera del canal. Ya es cosa mía, cosa privada. Si yo hago o no. Este, las cosas, ¿verdad? Pues ahí veo a alguien ardido. Ardido, mejor dicho. Ardida. Reina. Abeja, dice. Que de reina no tiene nada, creo yo. Pero bueno, no quiero comentar ni ofender a nadie. Porque ese no es... No, no. O sea, no me gusta. Pues, ahí, ¿verdad? Yo sé que todos me apoyaron. Hoy en la tarde voy a hacer un directo. Quiero que estén ahí presentes todos. Pues, este... Como me dice otra amiguita, ¿verdad? Que por cierto, este... Vayan a apoyarme al canal de Suami Jive. Es una persona que siempre ha estado ahí. Está ahí siempre apoyándome. Vayan, por favor, a suscribirse. Este... Yo este canal, ¿verdad? Lo hice también para ayudar a la gente. Como dije ahí, a la gente que más lo necesita. Si me pide un video, yo lo hago. Y si tengo para dar, yo lo voy a dar. Y también para ayudar a los canales, ¿verdad? Los canales bajitos, por decirlo así. Bajitos. Y, pues, no tienen quienes ayuden. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba así. Y yo pedí ayuda. Pedí ayuda a uno, a otro y a otro. Y nadie, nadie. Me decían, no. Dale vos para que vos te esfuerces. Y sepas, este, que cuesta. Por eso yo, pues, el que quiera decirme, Katy, yo quiero que me ayudes, pues, me pongas en tu comunidad. Yo con mucho gusto lo hago. Ahí en la comunidad tengo un videíto de Suami Jive. Este, vayan a verlo y suscríbanse. Apoyemos, apoyemos. Porque estos canales, ¿verdad? Son valiosos. Este, bueno. Quiero decirle a la reina abeja, no sé cómo está ahí. Decirle que mi vida privada, y lo digo por ardida. Ya van a decir, ahí está Katy. No. Este, mi vida privada es muy aparte. Es muy aparte. Porque yo tengo un canal, sí, yo tengo un canal. Pero como Katy en acción, no estoy 100% metida en el canal. O sea, de que voy a estar contando así. Si me trompezo, yo no voy a venir y ya voy a poner la cámara ahí. Pues, fíjense que yo me trompecé. Que fíjense que yo, este... No vas a salir, hija. Que fíjense que se me rompió este cuaderno. No, el canal es para tratar, ¿verdad? De apoyar a la gente importante. No venir a... Y ya me enojaron. Ya, mentir. Este, venir a apoyar a la gente que más no necesitamos. No a poner nuestras quejas. No a... A decir... Este... Las cosas de uno. No. Porque muchos... Oigan bien. Aquí en la cámara, como les digo, somos uno. Ya afuera somos otras personas. Pero... Pues yo no sé, ¿verdad? Y lo que yo quiero aclarar específicamente en este video. Que yo no voy a andar diciendo si yo tengo novio, si yo tengo marido, si yo soy casada, si yo no soy casada, si yo como o no como. Yo no... O sea, son cosas que ustedes no van a saber. Pues dije, yo les traigo una noticia, este, específicamente. Pero en ningún momento yo voy a venir a decir, a contarles mi vida personal. No, ya suficiente con todo lo que ustedes están pasando y estar yo contándoles las cosas que ustedes no tienen que estar oyendo. No, se van a aburrir del canal, pues. Así que... Este decirle que no sé qué ha pasado ahí, ¿verdad? Si es que están ardidas o qué. Porque yo tengo... No sé, pero pues... No, no entiendo. Pero algo sí les voy a decir. Yo no tengo por qué estarles contando mis cosas privadas. Si bajaron videos del Facebook. Si bajaron unas fotos de TikTok. Eso no les interesa a ustedes. Eso jamás les va a interesar a ustedes. Y los que en verdad me van a apoyar, van a estar conmigo. Y los que no me apoyan, se van a ir. Pues, pero yo sé que tengo suscriptores, ¿verdad? Que en verdad me apoyan incondicionalmente, ¿verdad? Pues así les cuento mis queridos amigos y amigas. Este, yo lo que yo les iba a decir en su debido tiempo. No toda la ligera. Pues que yo estoy... Pues, este... En una relación, ¿verdad? En una relación... Pero en una relación con... Con alguien. Pero yo, como les digo. Yo no les voy a venir a decir a ustedes. Fíjense que tengo una relación con un lado. No, con mi gato. No, no, no. Pero si reina... Adeja. Reina Adeja, dice ahí. Y me pone... Por favor, si no van a venir a canal a ver algo de mi video, no comenten. Porque yo no quiero malas personas en mi canal. Sinceramente se lo digo. No quiero malas personas en mi canal. Este... Así que... No sé cuál es el problema de esta mujer. Que está ahí comentando que nadie le pide sus comentarios. Pero... Bueno. Pero vale que alguien se acuerde de mí. Como dicen, ¿verdad? Este... Pues yo estoy comenzando... Bueno. Tengo una relación. Una relación con alguien. Yo se los voy a mostrar en su debido tiempo. Yo no se los voy a venir a mostrar cada ratito algo. Y esto lo digo para todas las personas que me están comentando malos comentarios. Porque yo ya sé quién es. Yo ya sé quién sos. Y no te voy a ver porque te agarras el pelo. Mira así. Pues yo no se los había presentado. Porque yo quiero primero... Este... Ver, ¿verdad? Si es que es el hombre... Realmente con quien yo quiero estar. Porque qué tal yo se los presento. Miren, mis queridos amigos. Estés con el muchacho que salgo. Y así. Y ya el siguiente día yo les voy a estar diciendo... Este... Me dejó. Y que... Y hay que optar que ya termine con él. Y que él se fue. Y que no sé qué. Y el otro siguiente día me vine a buscar. Y entonces... O sea... Esa es una vergüenza para nosotras. O sea... Para mí, ¿verdad? De mujer. Porque cada mujer se tiene que dar su valor. Pues para mí va a ser una vergüenza presentárselo. Y después digan... Y el hombre que tenías. Que no sé qué. Y entonces... Así, ¿verdad? Pues hasta aquí he dejado yo este video. Y lo que yo quiero aclarar... Que mi vida personal yo no la voy a estar contando cada momento en el canal, ¿verdad? Este... Ya ciertos suscriptores y suscriptoras ya sabían de esto. Y son gente que confío. Son gente que... Que siempre han estado ahí. Pero... Así les digo. Yo no los voy a ir a mostrar. Y después él me va a dejar. ¿Y de quién va a ser la burla? De uno. De mujer. De uno. De mujer. Pero yo sé quién está... Haciendo esto. Y como digo... No la voy a agarrar del pelo. No, son bromas. Este... Yo hoy voy a dejar eso a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque yo tenga novio, tenga marido... No estoy... No he matado a nadie, como dicen, ¿verdad? Así que... Hasta aquí, ¿verdad? Aclarando. Aclarándoles a las ardidas. Ajá. No, este... Pues ahí voy a dejar un videíto. Pónganle atención. Estos son para ustedes este video, ¿verdad? Para las personas que me apoyan. Y ustedes van a decir. Ustedes reflexionen bien. Porque... De eso... Andamos, ¿verdad? Y yo les agradezco todo el apoyo que ustedes me están dando. De ver los anuncios. De suscribirse. Este... Todos tenemos derecho de realizar la vida. Pues yo, en mi caso... Yo... Soy viuda. Yo soy viuda. Pero si yo estoy casada y todavía no me he divorciado con el hombre. O... Todavía ya me divorcié. Ahí ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. Pero como soy viuda... Y eso les duele a muchas personas. Porque yo puedo realizar mi vida. Este... Ahí tengo unas... Y más allá citos. Tengo unas... 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 Un... Ahí van a ser bienvenidos. ¡Suscríbete! Gracias.